El general Francisco de Paula Santander fue el segundo presidente de la historia republicana de la Nueva Granada, hoy Colombia, entre 1832 a 1837. Es conocido como el padre de las leyes y de la mano de Simón Bolívar gestó la independencia en 1810. Esa escultura, a propósito, fue un homenaje que quiso hacer el gobierno de la época, me refiero al presidente Eduardo Santos Montejo, en 1940, cuando se conmemoraron 100 años del fallecimiento del general Santander. Nació en 1792 en Villa del Rosario, Norte de Santander, y falleció en Bogotá en 1840. Dispuso en su testamento que fuera inhumado en el cementerio distrital central. Durante su mandato, Santander trabajó por prohibir los entierros en lugares ajenos a los cementerios e impulsó la construcción del central. Sin embargo, diez años después de su muerte, fue exhumado por su esposa, Sixta Pontón, para llevar los restos a su casa. Y hasta 1866 retornaron a esta tumba. Y aquí reposa precisamente al lado de su viuda la señora Sixta Pontón de Santander y su hijo neonato de nombre Juan, con el cual se abre el cementerio central en diciembre del año 1836. El general Santander conserva hoy la tumba más grande y está localizada en el ala oriental de la histórica elipse y su permanencia dio el cementerio distrital central de estatus político y social.